La verdad que todos los años esta nota la terminamos haciendo en septiembre, se ve que están un poquito más desesperados y estamos hablando del tema ahora en julio. Primero y principal hay que decir que el artículo 17 de la Constitución declara que la propiedad privada es inviolable. Y la producción que tiene un productor es propia. Entonces no tiene nadie injerencia más que el productor en el momento de decidir cuándo es. Segundo que está faltando la verdad del Presidente, porque en lo que va del año lleva un 20% más en términos monetarios, en dólares, lo que se lleva liquidado. El problema es el gobierno, que es una caja negra sin fondo y que no saben administrar los recursos. La responsabilidad de que el país funcione es de los gobernantes que se lo eligen para tal fin. No es de los productores, no es de los industriales. Nosotros generamos condiciones y pagamos impuestos para esa cuestión. Hay que recordar al Presidente que nosotros recibimos el 28% del precio que recibe un productor de Uruguay. No estamos hablando de productores de otros países, sino de Uruguay, de Brasil. Y en esos países no hay una inflación desbocada, no hay una pobreza que avergüenza. Entonces las retenciones y el ritmo de liquidación que tiene el productor, nada tiene que ver con las cuestiones que es la ineficiencia total y la ineficacia para gobernar que está mostrando este Presidente. Y como siempre, la culpa es del otro. No son capaces de hacerse cargo de nada. El productor vende a un dólar de 80 pesos y tiene que comprar a un dólar de 300, como ajustan los precios, porque tenemos inflación en dólares. Pero más allá de eso hay que volver. La producción, como los depósitos de la gente, es propiedad privada. No tienen por qué venir. Y la responsabilidad de gobernar es del Presidente. Este año tiene un 40% más en dólares que en el promedio de los últimos 5 años. Entonces que se dedique a gobernar y deje de buscar culpables. Cuando el campo piensa en sembrar, hay que sacar números que son números en dólares, que son bastante gruesos, si se quiere y vale el término. Y esta diferencia entre un dólar y el otro, ¿qué afecta o te lleva a repensar varias veces qué hacer, si sembrar o no sembrar? Por supuesto. Lo están diciendo los indicadores de la bolsa. Esto es... El productor no es que sigue... Todos nos ponemos de acuerdo en algo automáticamente, sino que la realidad te va llevando. Hay dificultades para conseguir insumos, hay dificultades para conseguir gasoil, hay dificultades para conseguir algunos agroquímicos. Y la verdad que cuando vas a replantear la próxima campaña, una campaña que se anuncia que sería tirando a seco. La verdad que obviamente todas esas cosas cuestionan. A los vendedores de insumos le están diciendo que tienen que conseguir que la casa matriz le financie 180 días la compra. ¿Qué termina haciendo? O va al dólar MEP y eso termina repercutiendo en la inflación en dólares del productor. Los costos han aumentado en dólares cerca de un 30 o 40%, depende del cultivo. Entonces, todas estas cuestiones hacen que la incertidumbre sea total. Y lo que más preocupa es que si hoy están robando como el último dólar, con todas estas cuestiones que están haciendo, van a hacer que la producción de la próxima campaña sea menor. Con el consiguiente menor entrada de dólares todavía. Están pidiendo dólares y tenemos cupos de exportación en maíz, están pidiendo dólares y tenemos cupos de exportación en trigo, cupos de exportación en carne. Entonces, es muy difícil, es muy cínico lo que ya está haciendo el gobierno. Por un lado dice que necesita dólar y por otro lado no te deja exportar, que es la única fuente de generación genuina de dólares. Bueno, ¿qué se habla a nivel macro, digamos, de las instituciones del campo? Vos formés parte de una de ellas. ¿Qué se está hablando? ¿Qué salida se le puede encontrar a todo esto? La verdad es que ya es preocupante lo que se ve. Uno ve una total falta de rumbo, no tienen claro un plan. Habla un día un sector del gobierno de un dólar agro, que no hay que inventar ningún dólar agro, hay que bajar retenciones. Te hablan del otro, parte del gobierno te dice que no y hay que salir a expropiar. Una tercera parte del gobierno te quiere poner un cano. La verdad es que es una constante agresión y una constante falta de rumbo y hace que esto genere incertidumbre. Y la incertidumbre lo que hace es que haya menor inversión y la menor inversión no le conviene a nadie. Entonces, la verdad es que vemos con preocupación, pero más allá de entidad del aro, lo vemos como argentino. Uno está inmerso en una situación, es un argentino más que se dedica a una actividad como hay gente que se dedica a otra. Y la incertidumbre es total y es grave en todos los sectores. No hay una falta de rumbo claro, la oposición está dentro del propio gobierno, se quieren despegar de las medidas que ellos mismos toman. Y es lo que decimos siempre, Marico, ya esto lo hablamos todos los años, los últimos 10 años, que si no es el cupo de exportación, es el cierre de exportación, un aumento de retención, ¿por qué liquidamos o dejamos de liquidar? Venimos repitiendo la historia y si tomamos las mismas medidas, los resultados van a ser los mismos. Entonces, si uno ya piensa que es una cuestión de dolo lo que están haciendo, porque si uno no conoce el resultado, uno puede decir, bueno, la erró. Pero están actuando con dolo, están tomando medidas que saben que el resultado es peor para todos los argentinos. Están preocupados por otra cuestión y no por la gobernabilidad. La verdad que nos preocupa muchísimo como argentinos, más que como entidad de los pecuarios.